Si te interesa cambiarte de carrera porque no fuiste admitido en la primera opción que elegiste, tienes hasta este miércoles 10 de enero. Recuerda que la segunda opción debe estar en el mismo centro universitario al que hiciste el trámite, además de contar con el puntaje mínimo que solicita dicha carrera. Hay dos opciones para solicitar el cambio. La primera es ir a la oficina en físico de control escolar que se ubica en el interior del plantel educativo que elegiste. Y la segunda, ingresar a la página de escolar.udg.omx y con el número que te registraste inicias sesión. Posterior, selecciona la opción cambio por cupo disponible. La recomendación es que te informes antes de tomar la decisión de cambio de carrera sobre el plan de estudios y el perfil profesional. En caso de tener otras dudas si fuiste admitido o no para este calendario 2024 A, puedes enviar un correo a trámite ingreso udg.arroba udg.mx en donde recibirás orientación. El inicio de clases para este periodo escolar es el 16 de enero. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.